¿Meten ruido usted o no, Francisca? Yo te meto a todos los tipos de ruido, desde contraal, posoprano... A ver, a ver, a ver, a ver, si por uno piolito, así como están, así como pasando piola. No. ¿Pero ahí por qué le salió cantor el huevo en el... Ahí, eso ya era un micrófono, mujer. Una vez me salió así, así que creo que todos los vecinos escucharon. En serio, yo uno más sensual, así como uno más, así como ya dedicado. Quiero que esto dure media hora, por lo menos. A ver. Es como... memoria emotiva. No, 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 mira, se acordó, porque se acordó ya. A ver, empieza como espacito, así como en el oído, así como... ¿Cómo qué? ¡Oh! ¡Papá eres! ¡Papá eres! ¡Maestro, se lo merece! ¡No, escucha! ¡Maestro, se lo merece! ¡No, total!